¡Suscríbete al canal! 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 Uno azul, ¿vale? Sería el sencillo Y otro es el rojo de la hole, que sería El complicado, bueno Una Star Trek UMP, vamos a ver El estado, porque estoy buscando para hacer un contrato Fielte este, pero no está nada mal Chicos y chicas, vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy, estamos en el mapa De 3, 2 para 2 Por fin, ya era hora Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso De momento Va a mirar a la zona de conector Aquí tenemos que tener en cuenta, chicos y chicas Que es muy fácil Que nos parezca que tiene wallhack Vamos a verlo ¿Es en serio que ha metido esta bala? Increíble Lo que estaba comentando, aquí hay que tener En cuenta que es muy fácil que nos parezca Que tiene wallhack por un simple motivo Y es que siempre van a piquear a conector A la zona de Ivy, zonas muy típicas Al ser 2 para 2 y estar solo En una bomba, tenemos que Quitando como esto de la cabeza Bueno, aquí te empieza a fallar hispanos Ahí, mete la ráfaga De 3 balas Es decir que el CT Se ha interpuesto en ello O sea, ha pusheado esa ráfaga ¿Pero qué os está pareciendo este tío? ¿Raro? Bueno Bueno Vamos a seguir viendo Está en conector Le mete esa balita Por muy heavy que me parezca De momento me parece que no tiene nada Simplemente está metiendo las balas Se tiende entre trenes Wallhack parece que Y ese humo Wallhack desde luego parece que nos lleva Vamos a ver ahora Si hace cosas más raras Va a perseguir a la persona Que está bueno No, es un bot Se ha ido Como veis ahí a corta distancia Le ha metido 2 balas Las cosas como son Huevos ha tenido Pero sigue metiendo esas balitas Falla Vamos a ver ese Molotov ahora Pero no sé tío Si tiene aim Lo disimula de puta madre A ver A lo mejor ahora se está dejando Porque tienen un bot ¿No? Pero como digo Si tiene aim ¿What? Ahí ha visto a uno Puede hasta que nada la cabeza Le matan Pero acaba su compañero con él Está Está difícil la situación Es que a ver El primer tiro ha sido súper random Vas a analizar los tres Las tres que han sido Ahí le meten la bala El primer ha sido un tiro random Desde mi punto de vista Aunque lo que me extraña Es que haya dejado de disparar Justo cuando le ha metido la bala Eso sí que es extraño Es que esa bala como veis Es muy sencilla La segunda Que era la que estaba en viejo Vale Me ha podido dar La tercera que estaba en conector Ha sido tal La de viejo Es la única que me está rayando Como veis Está en sight El CT El terrorista O sea Uno está en viejo Otro está en conector Y no verá Bueno va a ir a poner el CT Vamos a ver como lo hace Le va a dar la vuelta Se lo va a cruzar La ha oído el scope La ha oído de sobra Venir No sé que deciros chicos Es cierto Que hay tiros que ha metido Que han sido muy locos Y ahora de repente Está fallando más Que una jopeta de feria Voy a decir que no Aunque me crucifiquéis Y quiero saber vuestra opinión En los comentarios Pero es que no he visto algo Que sea muy loco Y como digo Si ha habido un tiro raro Ha sido el de viejo Que me ha parecido Que lo ha hecho demasiado bien Lo único que me ha enseñado También es lo de la ráfaga Esa que justo ha dejado De dar el disparo Pero no le vas a dar A line Mientras está disparando Que no sé Me parece súper raro Pero como digo Le voy a dar que no Pero es muy O sea Seamos sinceros También a lo mejor Los otros son niveles bajos Va confiado Mete las balas Quien sabe chicos En fin Acabamos el segundo sospechosos Y vamos Con el segundo sospechoso Disculpad Y vamos con el tercero y último Tercer y último sospechoso Del día de hoy Volvemos A mirar el mapa Que está contaminado De hackles Ya que Dustos Como saben No está en competitivo Vamos a ver Cuando meten El puñetero nuevo mapa De Dustos Oficialmente Y a ver cual quitan Y lo digo De esta manera Ha sido como Un tío saltando De repente Vamos a ver Que va a 10-3 Porque he visto Un tío saltando Y diciendo A ver si uno De hecho va con Buddy Pero lo que estaba comentando Chicos y chicas El año pasado El mapa Fue puesto En enero ¿Vale? El nuevo mapa Si no me equivoco ¿Cuál fue? El mapa Que remasterizaron Un inferno Juraría ¿Vale? Pusieron inferno Quitaron Dustos Y Ahora tío Es que no se ve Absolutamente Nada Ni Ni hay pistas De que vayan a meter A lo mejor Un mapa antiguo Ni que Dustos Pues va a ser remasterizado Nuke lo están intentando Cambiar de nuevo Pero poquita cosa más Bueno ahí ve al primero Parece que sabía Que tenía Una ahí al lado Bueno ahí empieza A dar las balas En la cabeza Todas Maravilloso Si tuviera que decir algo One hack Pero no lo sé aún Fijaros Donde pone la pira Se nota que es un tío Que tiene poco nivel Vamos a ver ahora Si tuviera que decir algo Como digo One hack Por ejemplo Ahí ha habido el disparo De la izquierda A punta a la derecha Vamos a seguir viendo Vale Van a asomar aquí a rampa Vamos a ver Que es lo que pasa Por cierto Tengo que comentaros Una cosa Que no lo he dicho No lo he dicho Ni oficialmente Ni nada Pero a partir de ahora En Instagram Y en Facebook Voy a subir un montón De memes Relacionados a Counter Strike Go Son memes Son memes muy divertidos Que estoy trabajando Con un diseñador Si Bueno Tenéis abajo En mis redes sociales Si queréis verlo Vale Y son memes Tanto de Instagram Como de Facebook A Twitter No lo voy a subir Porque en Twitter Como que ya soy bastante grande En esas redes sociales Y me gustaría crecer En otras Haciendo lo que Lo que les gusta En Instagram Y en Facebook Que es más de memes Así que Oye Lo voy a intentar Y a ver si la cosa va bien Bueno Sigamos viendo La bala Que le acaba de meter A ese Va como Nah Este tío tiene auto También O sea Se ha notado En el disparo De palacio Pero digo Bueno Ha podido ser un La quisote Pero de repente Como apunta Como se mueve Este tío tiene Tanto guajas Como hijas Yo creo que es algo Que es bastante obvio De hecho El tiro que le ha metido Al de palacio Ha sido una auténtica locura Sigamos viendo Pero realmente La ráfaga Del M4 Si podría pensar Que tuviera guajas Pero auto Ahí no Las cosas como son Se han cruzado las cabezas Ahí Vale Vamos a ver ahora Curaría que el primer tiro También le ha dado en la cabeza Le flashean Los terroristas Han dejado la bomba En B Vamos a ver si mata Al underground No Le mata a él Menuda bala Le han metido De hecho Van perdiendo 2-8 Increíble Ahí le pasa el humo No puedes hacer O sea No puedes hacer Lo que has hecho Con el scout Y de repente Fallar más Que un ejopeta De feria Aparte Se ha comprado M4 Sin salejo Mete la bala Al que le estaba Puseando Y eso que lo ha hecho En silencio Ha salido justo En el timing Perfecto 2-9 Va a perder A pesar de que lleva hacks O que lleve hacks Puedes perder Chicos y chicas Ya que perdéis Hacedlo bien No perdéis con hacks Porque es muy Muy triste Bueno Le voy a poner Y tengo la duda Del sospechoso De antes Yo creo Que lo he hecho bien Pero sé que hay mucha gente Que me va a decir Coño Black Está claro El aimhack Pero es a veces Lo que parece muy claro No lo es Y vamos a ver Lo que me ponéis En los comentarios Si creéis que llevaba ¿No? Veremos Por cierto Tengo una llave de más Se me pasó abriendo cajas De hecho Mañana vais a ver Un vídeo muy especial De la recopilación De Twitch Que espero que os guste mucho A lo mejor me ha tocado algo Quién sabe Y vamos a ver El pin que me toca Va a ser la última apertura Del vídeo de hoy Recordad Eso duele mucho Eso es una patada En los huevos O sea Como no me toca el pin De la hole Me voy muy enfadado Me voy muy enfadado Así que O el de Guardian Fíjate que no le tengo ¿Vale? El de Guardian O el de la hole Un azul ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo ¡Hala! Increíble Chicos Increíble ¡Guau! 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 ¡Qué puta locura Para acabar el vídeo De hoy! ¡Qué puta locura Para acabar el vídeo De hoy Pues chicos Conseguimos el pin Tan solo me queda El de Guardian Que supongo que lo compraré Y ya tengo todo Lo de esta colección Así que espero De corazón Que os haya gustado El vídeo de hoy Si queréis más aperturas De pines De otras series Que no tenga Reventad el botón De like Y nos vemos En el siguiente Cazando Hackes Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!